Bien, entonces Juanito decidió liberar a la burla de su mamá. Díganos por esa danía de ser burro. Bien, entonces Juanito decidió liberar a la burla de su mamá. Díganos por esa danía de ser burro. Bien, entonces Juanito decidió liberar a la burla de su mamá. Dino, por esa tazenía de ser burro Bien, entonces Juanito decidió liberar a la burra de su mamá Dino, por esa tazenía de ser burro Bien, entonces Juanito decidió liberar a la burra de su mamá Dino, por esa tazenía de ser burro ¡Gracias!